Sin lugar a dudas, el invierno que empieza a sentir Ecuador es uno de los más fuertes de las últimas décadas. La vía Loac Santo Domingo el día de ayer se encontraba ya con tres derrumbes sin mayores daños materiales y sin lugar a dudas, el cantón El Carmen también empieza a sentir los estragos de un invierno que empieza a afectar también a la comunidad rural del cantón. En estos momentos los saludamos desde las palmitas de Aguazucia, en donde en la jornada de lluvias desde las cabeceras el día de ayer se empezó la crecida del río, que hoy ha dejado daños materiales y preocupación en la comunidad de un invierno que recién inicia y que no saben cómo va a terminar. Hoy esto que ustedes ven acá sería una cancha de boli y nuestros pies están aproximadamente con 40 centímetros de agua. El caudal del río aún no cesa y la comunidad no sabe cómo va a proseguir en los próximos días Bueno, durante esta semana pues hemos tenido ya la subida del río en este caso. El día de ayer, por lo que mis padres viven al frente, como puede observar en la parte del frente, tenemos que pasar al río. Venimos y nos pusimos a limpiar parte de, porque tenemos un puente en el cual pues ya ahora en la madrugada se lo llevó también el río. Entonces ahora estamos aquí en espera de que baje y poder pasar, porque mis padres viven en la parte de allá. Con la magnitud que creció en esta madrugada, no. Imagínense que ha recorrido todo lo que es el balneario, las canchas, como puede observar, está todo lleno todavía, no baja el caudal, está correntoso a la vez. Y es la primera vez creo que ha crecido en realidad, porque yo igual me he criado acá y en sí, la primera vez que veo la magnitud así. Nos encontramos en el balneario San Gabriel de Palmitas de Agua Sucia, un balneario que se encuentra totalmente rodeado por el río del mismo nombre. En la noche y madrugada de ayer, el caudal del río empezó a subir de manera significativa, causando ciertos daños materiales y preocupación en la comunidad y propietarios del mismo, que no saben qué hacer y qué medidas tomar, ya que el invierno recién empieza. Marzo es considerado uno de los meses más duros en el invierno, acá no sólo en el Cantón del Carmen, sino a nivel nacional. Con ustedes, el propietario de este establecimiento, para que nos cuente de qué manera ellos vivieron el día de ayer. A detalle la subida del río, la crecida y cómo se encuentra en estos momentos el balneario. Bueno, más o menos en 15 días comenzó a subir, a subir y no bajaba, no bajaba, no bajaba, no bajaba. Y anoche, como a la una de la mañana, comenzó a subir, a subir, a subir. Yo me desperté a las dos de la mañana, ya cuando me bajé ya estaban full las canchas, full agua. Pero le digo una cosa, que no estaba lloviendo aquí, sólo brisitas. Por eso que yo no me levantaba, porque yo cada que llueve duro, uno ya está pila con eso. Parece que llovió por las cabeceras, porque aquí no llovió, sólo brisa, brisa. Y ahí lo levantamos, ahí se me fueron tres puercos, que teníamos un chequerito, una carpita que estaba allá en la isla, también se fue. Y gracias a Dios son cosas materiales, ¿no? ¿O es la primera vez? No, el año pasado sí tuvimos también una creciente, después del carnaval tuvimos una creciente así, pero menos, hoy de esta noche fue más. Hace cuatro años fue otra creciente. Y realmente nosotros como propietarios y como parte de esta comunidad, nos sentimos prácticamente sorprendidos en ver la magnitud del río. Este es el río Aguazucia, y ustedes pueden observar, nos cuentan los propietarios que están aquí viviendo en todo momento, que desde la una de la mañana prácticamente el río se desbordó. Estuvimos hace un rato en la parte final de la vía, y ahí es una inmensidad este río, cómo se desbordó. El río en sí, cuando está en la época de verano, es lo que va en este margen, en el margen derecho, pero este rato, ustedes lo aprecian, cuántos metros de acá, que está por debajo de esas cañas, eso es parte de lo que el río salió, salió de su cauce, y va arrasando con todo lo que puede. Entonces, nos debe llevar a pensar mucho esto, que aparte de ser un fenómeno natural de un invierno, nos está también la naturaleza diciendo algo, que pongamos atención a lo que está pasando, porque esto, en épocas anteriores, no llegaba a esos límites, pero ahora sí lo estamos viendo como parte de lo que el hombre mismo destruye. El hombre hace la destrucción de la naturaleza, y este es un llamado, parte del calentamiento global, del cambio climático, y el que va deteriorándose más y más, es en las condiciones de vida del ser humano. Así que, esto que sea un llamado, para que el hombre no destruya.